Este año la edición número 18 del Festival Folclórico Estudiantil en la Patagonia se denominó Cantares de Identidad. Como es tradicional, está dirigido a alumnos regulares de enseñanza básica y media de establecimientos educacionales, municipalizados, subvencionados y particulares de la comuna de Punta Arenas, los cuales se clasificarán en tres categorías, primer ciclo básico, segundo ciclo básico y educación media. Actualmente, según nos comentó uno de los organizadores, Enrique Esparza, están en periodo de inscripción. Posteriormente, vendrá la clasificación, quedando 12 grupos por categoría. Generalmente, tiene que quedar 12 en cada categoría, 12 clasificados para el escenario central. A veces, se puede dar la ocasión por determinación del jurado de la preselección, que termina que quede un par de representantes más, pero generalmente son 12, porque si no, si en cada una de las categorías fuera más gente, más clasificados, sería maratónica la jornada. El jurado estará integrado por cinco personas, profesores de música, de lenguaje, músicos, cantautores o destacadas personalidades del medio artístico regional. Actualmente, se encuentra confirmado Patricio Quintanilla, quien es un reconocido artista nacional. Por otra parte, los premios se entregarán a los primeros lugares de cada categoría. Cada categoría tiene su primero, segundo y tercer lugar, y también junto con eso, se entregan algunos premios especiales que corresponden al rescate, al premio de la trayectoria, revelación, entre otros. Y también se entregan algunos premios que corresponden, generalmente, a la parte de intercambio. Las inscripciones terminarán el miércoles 8 de junio. Se pueden entregar los documentos para cada caso en la Coordinación Comunal de la Educación Extraescolar, ubicado en José Menéndez, 741, segundo piso, o al mail aria-gestion.extraescolar.comupa.cl. El festival se desarrollará los días 22, 23 y 24 de junio, en dependencia del gimnasio del Liceo Bicentenario, desde las 18 horas. La entrada será completamente gratuita para que la comunidad asista y apoye a los jóvenes talentos magallánicos.